Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Muchos de ustedes de seguro ya habrán escuchado estas frases, pero seguro no se estuvieron a pensar en sus significados. A lo largo de mi vida, bien encarga propia lo que estas frases dicen, recibiendo comentarios como, Ana, sube demasiado alta para usar esos zapatos, ese pantalón te hace ver más fresco a los dos, o también, pareces un varón, siempre con esas gemelas de fútbol. Estos comentarios solo me juzgan por mi forma de vestir, pero me pregunto, ¿qué problema hay con mi chapa? Salir a la calle conociendo lo que considero mi estilo es motivo para recibir comentarios negativos, que hasta reclaman sobre, ¿por qué no me invito como todas las chicas? Y la verdad es que en algunas situaciones, cuando voy a fiesta o algún evento de vez en cuando, uso la shopa que mis críticos consideran acorde al género femenino. Pero, ¿la shopa que uso me define como persona? ¿O acaso usar esta gemera, o este pantalón, les dice quién soy? ¿La shopa le dice de ayer lo que pienso, lo que siento, o lo que soy? No. Según una famosa escuela de moda, la apariencia es la suma de los rasgos físicos y actitudes que los demás pueden captar, y que la apariencia es la primera fuente de información que obtenemos cuando conocemos a alguien. Además, hay otro dato interesante que descubrí, es que un estudio psicológico demostró que no tardamos más de 7 segundos para llegar a tener una primera intención, y jugar a una persona solo por observar el cómo está vestida. Esto es así, aunque lo neguemos, porque sabemos que en muchas situaciones de la vida diaria, fue solo observar a una persona, con solo una mirada, elaboramos ideas acerca de cómo es esa persona, sin haber intercambiado palabras. También hice mi propia prueba de las redes sociales y comprobé lo que este estudio dice. Un día, publicó una foto mía en Instagram con los grupos distintos que utilizó el diario, y ya tuvieron muchos likes y comentarios halagando lo bien que lucía. Al contrario, de lo que sucede cuando publicó una foto con mi estilo. Por alguna razón, generamos barreras que nos impiden ver que cae detrás de las prendas de tropa. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué motivo no nos permitimos conocer a la persona sin hacer juicios de valor? Me imagino la cantidad de veces que jugamos y damos cuenta, o nos juzgan por ver cómo estamos vestidos. Esto es muy común observar en las redes sociales. Las personas comparten foco esperando recibir likes. Muchas personas, según estudios realizados, construyen su imagen a base de ganarse likes, o una aceptación de quien los ve y de quien los juzga. Vivimos en tiempos en donde hemos naturalizado las etiquetas o rótulos, hacia las personas solo por ver lo que aparenta, dejando de dar un sumo diferente. Y está bien, porque todos tenemos un interior que me hace ser descubierto, demostrando que somos mucho más de lo que las apariencias muestran. Y antes de jugar, pensemos en que las apariencias sigan, mientras que las palabras revelan. Muchas gracias.